Hola, bienvenidos a mi canal Estrella Makeup Pues nada, hoy estoy por aquí para traeros un haul de algunas compritas que he realizado de... en tres meses pasado y principios de ahora para este mes de maquillaje y reposiciones de productos de los míos favoritos que he ido terminando y me hacen falta reponerlos y tal y nada, voy a compartirlo con vosotros y espero que os guste mucho y si tenéis alguna duda y queréis preguntarme algo, como siempre aquí abajo en comentarios ponerme las dudas que tengáis y nada, vamos a comenzar deciros que me he cogido la brochita esta que tenía muchas ganas que sabéis que ahora me ha dado mucho por las brochitas de pelo blanco y es súper suavecita, se trata de esta de aquí de Sigma es una brocha que sirve bien para aplicar productos en polvo en lo que es el contorno rubor y es esta de aquí la de Sigma, la... la angulada de contorno pone la F40 no sé si lo podéis ahí apreciar y es esta de aquí, de pelo súper suavecito es así de corte biselado el pelo es muy suavecito como veis, es un poquito tupidita, está bien y nada, y es para... pues para como ya os digo, se encaja súper bien en esta zona de aquí para aplicar el contorno y difuminarlo y también nos serviría para aplicar el rubor y ahí la podéis ver y nada, y a mí esta brocha le tenía muchas ganas y donde yo pido en Radavut y la tenían agotada y en cuanto la repusieron, el mango es súper largo, está muy bien, bastante cómoda de utilizar y en cuanto la vi que la retenían ya otra vez, me la pedí y nada, voy a decir lo que me ha costado a mí en esta página web 19,45 la brochita continúo ya estoy con... perdonarme otra vez con la alergia así que... es lo que hay, no puedo hacer nada y nada, he repuesto también este jabón de coco que me gusta mucho para limpiar el rostro con el cepillito ese de silicona que tengo cojo un poquito de producto y por la mañana y por la noche después de desmaquillarme con el agua micelar y el desmaquillante bifásico y demás me doy con el jabón este de coco que lo consigo en Alcampo por un euro es natural, me gusta mucho, es de aceite de origen vegetal natural y nada, y me gusta mucho como limpia la piel es antibacteriano y demás y me va muy bien para el temita del acné me la controlan muy bien los granitos y me gusta mucho y tenéis un review de este producto de aquí de los beneficios en mi canal por si os interesa del jabón este natural de coco y un euro lo tenéis en Alcampo por si os interesa luego me pasé también por la tienda esta de aquí de Druni deciros, un regalito me lo ha hecho una persona que como no sé si quiere que diga el nombre no lo voy a decir me ha regalado un perfume y varias cosillas más que he cogido yo también me han dado una muestrecita de otro perfume y nada, estos son reposiciones de productos excepto el perfume que me han regalado nada, el perfume se trata de este de aquí que le tenía muchísimas ganas y con esto me ha dicho que ya tengo el regalo de mi cumpleaños, de navidades, de reyes y de todo o sea que esto es un regalo tres en uno que me ha hecho una persona que yo la quiero muchísimo y nada, se trata del perfume este que sabéis que yo tenía la imitación y ya lo he terminado y le tenía muchas ganas, es este de aquí de Chanel, se trata de la Yur lo voy a abrir aquí con vosotros y vosotras a ver como es la botellita que ya la conozco porque la tengo más que vista pero nunca había tenido el original y me hacía muchísima ilusión de tenerlo la verdad me dijo que quería de mi regalo de navidad y de cumpleaños todo en uno y yo dije que el perfume este me iba a comprar en principio el pequeño pero por 20 euritos más salían los 100 mililitros y me ha cogido el grande, el de 100 mililitros y es el la Yur que yo considero que es un perfume muy femenino, muy elegante, muy bueno y me encanta también esta el agua de colonia pero este es el perfume y es así el packaging, pone aquí Chanel, esto es así color cobre muy bonito y nada, y huele pues divinamente, me voy a poner un poquito para olerlo y huele divinamente y es un perfume que dura muchísimo el fijador y es precioso y le tenía muchas ganas y le agradezco en el alma que me lo hayan regalado porque me encanta el perfume este de aquí pues esto sería una de las cositas, continúo, como ya os digo se ve que al comprarlo le dieron la muestra del Coco Mademoiselle de Chanel pero a este perfume sí que lo odio, no me gusta nada, no me gusta, no me gusta el Coco Mademoiselle no puedo con él, el Ayur lo amo pero el Coco Mademoiselle no me gusta se lo regalaré a alguna amiga la muestrecita esta porque es que no puedo con él el bote es precioso del Coco Mademoiselle y todo y demás pero no me gusta el perfume ese continúo, luego me cogí el bifásico este de aquí de L'Oreal que me encanta para desmaquillar los ojos porque con el de Garnier el moradito este no sé últimamente que me está pasando que me llora mucho el ojo y con este de L'Oreal de momento no me ha pasado desmaquilla muy bien el de Garnier, no os voy a decir que no pero no me gusta como me escuecen los ojos últimamente así que me he cogido otra vez el de L'Oreal que vale un poquito más pero me va muy bien y este lo tenéis en Druni por 5,95 luego me he cogido porque me se está terminando mi cremita de noche y sabéis que las alterno estoy terminando las Expor me he cogido la otra que suelo utilizar que las alterno, la Sleeping Cream de Garnier que me gusta muchísimo nutre muy bien la piel y la deja muy descansada y me gusta el tratamiento que trae la entidad y demás y nada, venía gratis con el agua micelar que también me hacía falta calculo que ese era el bote pequeño pero valía lo mismo la crema sin el agua micelar que la que tiene el agua micelar o sea que como tonta me cogí el pack que iban las dos cosas ahí lo podéis ver y el agua micelar calculo que el bote es pequeñito como si fuera el de tónico trae 125 mililitros sabéis que la original de agua micelar trae 500 y esta trae 125 pero bueno, si viene gratis, buena es me gusta mucho esa agua micelar y la otra de matificante también y luego viene pues la cremita que sabéis que yo siempre la suelo utilizar esta de aquí, la Miracle Sleeping Cream de noche y nada, es el tamaño normal el de siempre y me ha costado el pack este 11,95 de las dos cositas la cremita y el agua micelar está bastante bien lo tenéis ahora en promoción por si os interesa acogeroslo también lo sabéis que ya lo tenéis luego repuesto un paquete de toallitas de estas mías favoritas con textura las de piel sensible me va súper bien, me encantan las azules también pero estas me gustan más yo creo que no llevan alcohol no, porque no escuecen ni nada no, no llevan alcohol o sí no lo sé pero me gusta mucho y va muy bien a la hora de desmaquillar retira muy bien el maquillaje a mí no me escuecen los ojos ni nada igual si algún día que voy con prisa si no me apetece estar con con el bifásico con toda que me está dando el olor al perfume y esto y va muy bien para los días que vamos con prisa si no nos apetece andar con tanto lío de desmaquillar los ojos y demás pues una toallita de estas y luego retiramos lo que quede con agua micelar y las recomiendo mucho las toallitas estas continúo luego me cogí también en Radar Beauty estas dos paletitas de aquí con la idea de haceros looks para ahora, para navidad noche buena, noche vieja y demás año nuevo primero me cogí esta me encantó me súper encantó y me cogí la otra esta de serpiente tienen una también del packaging de jirafa y de cebra puede ser sí pero a mi me llamaron más la atención es esta y son las Shady Lady viene así con el cartoncito lo sacáis y luego el packaging es de leopardo que sabéis que a mi me encanta lo de leopardo y viene así con su espejito que no quiero deslumbrar y luego trae las sombras así pigmentan súper bien trae bastante cantidad y nada vienen estas tonalidades de aquí ya subiré si acaso un look con ellas y os haré los swatch de los colores os voy a hacer el swatch de dos para que veáis como pigmentan y es flipante la pigmentación ahí lo podéis ver y nada os hago el swatch de dos y ya os haré el review con los swatch de toda la paleta por si os interesara y ahí veis como pigmentan y lo bonito es que son los tonos y luego me cogí ahora os diré precio esta de aquí que es la del packaging de serpiente y las tonalidades son un poco más neutrales que la otra no tan llamativas trae el dorado ese de ahí así viejo marroncitos color topo uno así marrón amoratado y tonos así más para iluminar y es esta de aquí voy a hacer el swatch también de dos para que los veáis igual pigmenta súper bien como veis y el packaging es igual de cartoncito y y trae su espejito y ahí las veis pues nada estas serían las paletitas que me he cogido este mes y os voy a decir lo que me han costado 20 con 30 cada una las tenéis en Rada Beauty y luego me cogí para terminar con el jaul este de compras de reposición de productos estas toallitas anti brillos aquí siempre utilizo las de Mercadona pero por variar vi estas de Activel y las quiero probar y me gustan muchísimo para retirar los brillos antes del polvo matificante y nada y estas me han salido por 1,68 o sea que no se lleva mucho con lo que valen las de Mercadona yo creo que estas son hasta más económicas y el paquetito trae 50 unidades y ahí lo podéis ver por si os interesara también por cambiar de las de Deli Plus me cogí estas y nada estas serían todas las compras de este mes en cuanto a maquillaje y reposiciones de productos espero que os haya gustado mucho este jaul es cortito ya lo sé pero bueno son algunas cosillas que os quería mostrar y compartir con vosotros y vosotras espero que os haya gustado mucho un besito nos vemos en el próximo vídeo que no sé si será el de compras de ropa o será algún tutorial no lo sé si queréis ponerme primero cual queréis ver primero si el de compras de ropa que calculo que será ese o un tutorial de maquillaje o lo que queráis ver primero nos vemos en el próximo vídeo un placer encantada hasta luego un besito chao un besito un besito un besito no lo sé